Vivo escuchando personas que usan su tarjeta de débito a diario como una forma de pago y hoy te diré por qué hacer eso es una pésima idea. Me chocó mucho enterarme de que las tarjetas de débito son la forma de pago más utilizada y por eso decidí hacer este video en el cual te voy a enumerar todo lo que pierdes o dejas de ganar por estar usando tarjeta de débito, un error financiero. Pero primero quiero agradecerles porque ya tenemos aquí la placa de 100 mil suscriptores. Si ves estos videos, si te ayudan a estos videos y aún no estás suscrito, por favor suscríbete a ver si nos llega una, ¿se ve allá? ¿La otra del otro canal? ¿La dorada? Bueno, más o menos, una del millón pronto porque este es su familia, este es su canal y la verdad es que no me deja mucho dinero, simplemente lo hago porque quiero ayudar. Pero bueno, las tarjetas de débito son un producto que los bancos han creado para facilitar el hacer transacciones físicas desde tu cuenta bancaria a otra cuenta de otra persona o empresa. Pero usarlas es una tontería. Así que quédate hasta el final y deja tu like en este video para que a más personas les llegue la razón por la cual estas tarjetas de débito no son buenas para tus finanzas. Hablaré de este tema de manera breve y no voy a ser totalmente negativo con las tarjetas de débito, sino que te daré la perspectiva de ambas caras de la moneda. ¿Para qué son buenas y para qué no son tan buenas? La primera razón por la cual no considero las tarjetas de débito un buen producto para utilizar financieramente es por su falta de seguridad. Me explico. Sí, son seguras en cierta manera porque tienen una clave que quien la quiera usar tiene que tenerla para hacerlo. Pero la responsabilidad que tienes aquí es del 100%. Ya que si Dios te libre, te roban tu tarjeta de débito y te obligan a darle la clave. No hay forma alguna de pedirle a tu banco que te regrese ese dinero. Ese dinero se debita directamente desde tu cuenta y ya no hay forma de recuperarlo. Mientras que en caso de que te hagan un fraude con tarjeta de crédito, sí puedes reclamarlo al banco y después de ellos investigar el caso, duran su tiempo, pero te devuelven tu dinero como crédito a favor en la tarjeta. Tardan mucho, pero sí, si es un caso real, si lo investigan, te devuelven el dinero. O sea que desde el punto de vista de seguridad ya empieza perdiendo la tarjeta de débito. Si usan tu dinero en una tarjeta de débito, es tu responsabilidad absoluta. Porque esa persona tiene acceso directo a tu cuenta de banco y eso es medio peligroso. Mientras que en una tarjeta de crédito, lo que quise decir es que quien pudo burlar la seguridad de tu tarjeta tiene acceso a la línea de crédito, o sea, al dinero que el banco te presta a través de esa tarjeta. Y si demuestras que verdaderamente no eres tú quien gastó ese dinero y el banco lo verifica, simplemente pierde el seguro de tarjetas de crédito que tiene el banco, no tú ni el banco tampoco. Aquí vamos con otro punto y es el manejo personal que te dan cada una de las tarjetas. Una tarjeta de débito, cuando se acaba el dinero, se acaba y punto. Mientras que sí, sé que cuando usas una tarjeta de crédito, esta tiene un límite que bien puede ser mayor o menor al dinero que realmente posees en efectivo en el momento o en tu cuenta bancaria. Por lo tanto, debes saber que con ninguna de las dos tarjetas puedes gastar más de lo que puedes. Aquí está el punto de todo. Pero si no tienes autocontrol, la tarjeta de crédito puede que no sea lo ideal para ti. Pero vamos, ya tú eres un adulto y es hora de que empieces a manejar tus finanzas, a manejarte a ti mismo. Ningún dinero es gratis sobre la tierra. Y como he dicho en muchos videos de este canal, el truco de la tarjeta de crédito es no gastar más de lo que puedes nunca y todos los meses pagar el total del corte de la tarjeta. Nunca pagar una parte ahí solamente y financiar la otra. Pago el mínimo de este mes. Porque eso sí es un suicidio financiero. Ahora bien, y pasamos al tercer punto aquí. Los beneficios de las tarjetas de débito versus las tarjetas de crédito son muy diferentes. Cuando gastas con una tarjeta de débito, simplemente estás gastando tu dinero directamente desde la cuenta de banco. Es como si estás retirando el dinero de tu cuenta y pagándoselo a esa persona o entidad en la que estás consumiendo. Por el contrario, cuando gastas el mismo dinero, nunca más, porque tengas crédito no vas a gastar más de lo que gastas con la tarjeta de débito. Ese es el error. Sino que cuando gastas el mismo dinero que ibas a gastar con la tarjeta de débito, pero lo haces con tu tarjeta de crédito, acumulas puntos que luego puedes canjear por boletos aéreos, hoteles, a quien no le gusta eso, un hotel todo incluido en Punta Cana, cruceros y muchas otras actividades que terminan siendo dinero gratis. Dije ahora mismo que no hay dinero gratis, pero ese sí es dinero gratis. Y aquí es que entro en el punto de que la tarjeta de débito es una tontería. Como si una tarjeta de crédito bien utilizada te regala dinero, vas a utilizar precisamente la tarjeta que no te da absolutamente nada a cambio. Y aquí entra también la parte de saber utilizar una tarjeta de crédito. Pues si la usa de manera correcta, como te mencioné, pagando el total del corte mes tras mes, puedes incluso gastar dinero que no tienes necesariamente a la mano en ese momento porque es una línea de crédito. Me explico, no estoy diciendo que vas a endeudarte con tarjetas de crédito y financiarlas a fin de mes. No, te dije que eso sería un suicidio financiero. Lo que te quiero decir es que si sabes que el día 15, por ejemplo, te entrará un buen dinero y tu tarjeta corta después de esa fecha, puede que con tu tarjeta de débito no puedas utilizar ese dinero porque todavía no lo tienes disponible en tu cuenta. Pero con una tarjeta de crédito sí te permitiría gastar ese dinero y pagarlo después del corte de la tarjeta. Pero ojo, siempre antes de la fecha límite de pago. Nunca debes pasarte de la fecha límite de pago porque precisamente ahí es que viene el peligro de las tarjetas de crédito. Los beneficios del crédito vienen con responsabilidades. Si eres irresponsable, en vez de beneficios tendrás deudas y muchos problemas. Por último, otro punto por el cual no debes usar tarjetas de débito es porque en el sistema financiero de hoy en día, una de las cosas más importantes, si no creo que casi la más, es tu puntaje o score crediticio. Gracias a tener un buen puntaje crediticio, puedes tomar préstamos hipotecarios para la casa de tus sueños o para una casa en la que vas a invertir, préstamos de vehículos en caso de que no tengas el chance de comprarlo en efectivo y muchos otros beneficios que te otorga el tener un buen puntaje de crédito. ¿Y qué puntaje de crédito te da una tarjeta de débito? Nada. El débito no da crédito. Porque usando una tarjeta de débito no le demuestras a nadie que eres responsable pagando nada. Nada. Simplemente pagas directamente con el dinero que tienes en tu cuenta. Mientras que si usas tu tarjeta de crédito correctamente, pagando el total del corte todos los meses y antes de la fecha límite de pago, esto te suma puntos de crédito y te abre un abanico de posibilidades para seguir creciendo en otras áreas con dinero prestado del banco. De hecho, con un buen puntaje crediticio hasta te suelen prestar a mejor tasa y con una cuota fija a más años ya que el banco ve menos riesgoso prestarte a ti que a otra persona que no tenga un buen puntaje de crédito. Lo puedes ver, por ejemplo, en esta imagen. Miren aquí. Fíjense en esta imagen. Así es que calculan tu puntaja de crédito. Fíjense que el 35%, o sea, la parte más importante de tu score de crédito es precisamente tu historial de pago. Y pagando a tiempo y por completo tus tarjetas de crédito y también los préstamos, es precisamente como consigues un buen score en esta parte. Sabiendo esto, ahora coméntame tú debajo cuál es mejor opción de pago para ti. ¿Débito o crédito? Vamos a poner los beneficios de cada uno. Aquí está lo de débito. Sí, es solo eso. Y aquí está lo de crédito. Dime tú cuál prefieres y por qué allí debajo. Y mira este video que sé que te va a encantar. Si te gustó ese, tienes que hacer clic ahí.